Un saludo Televisión Martí. Un saludo Televisión Martí. Un saludo Televisión Martí. Un saludo Televisión Martí. Gracias, Alfredo Cárez. Bueno, como hemos venido informando, la actividad sigue intensa acá en este centro de operaciones que controla el centro de huracanes de acá de Miami acerca de lo que se refiere a este meteoro que ha dejado ya cinco muertes que lamentar a su paso por el archipiélago de las Bahamas y daños realmente que aún no son tantos que aún todavía no se han podido evaluar ni considerar. En estos momentos, según la última parte emitido por este centro, se encuentra Dorian a 125 kilómetros al este sureste de Cabo Cañaveral y sus vientos máximos sostenidos son de 177 kilómetros, lo que lo hace un huracán categoría 2. Recordemos que cuando pasó por las Bahamas era huracán categoría 4. Ya se ha disminuido, pero ¿hasta cuándo será huracán? Llegará al norte de Miami por el litoral oriental del país, siendo huracán, pero bueno, con cuán intensidad. Para eso nos acompaña el meteorólogo Mike, que ya ha estado con Televisión Martí en otras ocasiones. Mike, bienvenido a Televisión Martí. Buenas tardes. Bueno, ¿qué noticias buenas, malas o regulares tenemos para los televidentes hoy? Bueno, la primera novedad y la parte positiva es que sí, tiene un desplazamiento Dorian hacia el norte. Va a seguir desplazándose hacia el norte. Vamos a seguir poco a poco, más y más, para, digamos, mañana en la Florida, vamos a estar fuera de Dorian. Estamos pronosticando que poco a poco va a estar más cerca de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, después de otras 24 horas. Ya va a pasar fuera de la zona de la Florida, finalmente. Ya se puede hablar con precisión dónde va a ingresar, dónde tocará tierra. Tengo entendido que será cerca de las Carolinas, Georgia. Sí, sí es posible. Estamos pronosticando una trayectoria más y más hacia el norte. Todavía no hemos podido nombrar un sitio fijo. Estamos considerando, por ejemplo, sobre la costa de Carolina del Sur, un aviso para vientos huracán, sobre una gran parte de la costa de Carolina del Norte y también para vientos de huracán. Toda esa zona, todo el mundo tiene que prestar atención, tiene que seguir los consejos de la gente de FEMA, prevención de desastres. Si es necesario evacuarse, por favor, hágalo. Ha cambiado, ha variado la velocidad de desplazamiento. Sabemos que estuvo casi 24 horas por encima o encima de las Bahamas. Por eso fue que ocasionó tanto daño. ¿Se mueve un poquitico más rápido ahora? Sí, ahorita estamos hablando de 5 o 6 millas por hora. Vamos a ver una, digamos, aceleración, cualquier movimiento aún más rápidamente, más rápido. Vamos a ver algo, digamos, 10 millas por hora, etc., etc., poco a poco, mañana, después el jueves y después el viernes. Sí, vamos a ver un aumento en la velocidad. Lo que sí, ya creo que está descartado por completo, de que cambie el rumbo y pudiera o pueda hacer un giro hacia el sur. ¿Con eso no se cuenta? No, 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 no. Los únicos movimientos, los desvíos pueden ser un poquito hacia el este, un poquito hacia el oeste, etc. Es posible que se acerque un poquito más a la costa de la Florida o un poquito a la costa sureste de los Estados Unidos. Esos desvíos no son predecibles. Es muy difícil pronosticar ese tipo de desvío, pero poco a poco va a ser principalmente un rumbo hacia el norte. Con los elementos que lleva hoy por hoy como huracán categoría 2, ¿cuáles son los efectos más, los que más la gente se debe preocupar y las autoridades deben estar más atentos de ellos? Los impactos sí van a ser viento, van a ser precipitaciones, posiblemente inundaciones por regiones, digamos, normalmente vulnerables. También es posible que haya inundaciones y problemas con el surgimiento, el levantamiento de las aguas del océano, desde el océano hacia la costa, hacia el litoral. De cualquier manera, creo que esta temporada de huracanes ya ha empezado muy activa. Tengo entendido que hay una onda que se desplaza, ya está cerca de las islas de Cabo Verde por África y también podría convertirse también en depresión tropical en las próximas horas. Creo que tiene un 90% de convertirse en depresión tropical en las próximas horas. O sea, lo que hace el Atlántico que no deje de recibir fenómenos de este tipo. Sí, tiene razón. El océano Atlántico, la parte este, sí, también tiene su actividad. Otro fenómeno está ahorita un poquito al sur, una masa de nubosidad y precipitaciones está al sur de la isla Bermuda. Pero otra cosa también es otra tormenta tropical que es Fernández. Fernández está en la parte oeste del Golfo de México. México está cerca, digamos, más o menos por la parte de la costa central de México. Y poco a poco, esa zona desde la parte central hacia el norte, casi tocando con la frontera con Texas, esa es la zona de un aviso para vientos de tormenta tropical. Mike, muchísimas gracias por tu información. Estarás muy ocupado en las próximas horas y en los próximos días. Gracias por estar con Televisión Martín. A ustedes, amigos, soy Ricardo Quintana, directamente desde el Centro de Operaciones, del Centro Nacional de Huracanes, en vivo. Vuelvo ahora con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y el huracán Dorian, tras todo un fin de semana golpeando las Bahamas, deja una devastación sin precedentes en la historia del archipiélago. Luis Guardia resume estas últimas 48 horas. El primer ministro de las Bahamas informaba de la gravedad por venir y pedía a la población buscar refugio. Las primeras imágenes llegaban de los habitantes de las islas que reportaban la inminente llegada de Dorian a sus costas. El Centro Nacional de Huracanes confirmaba que Dorian era categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora y se disponía a ingresar en el archipiélago de las Bahamas. Sobre Dorian está volando un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea, un avión caso de huracanes. Varias misiones aéreas se realizaron en esas 48 horas para determinar las características del meteoro. Como detalle curioso y a la vez alarmante, es la primera vez en la historia que el Atlántico registra, en cuatro años seguidos, huracanes con categoría 5. Matthew en el 2016, Irma y María en 2017, Michael en 2018 y ahora Dorian. Las zonas más vulnerables serían las islas Abaco, con una población de 13 mil habitantes, y Gran Bahamas, donde viven unas 75 mil personas, ambas al norte del archipiélago. El presidente Donald Trump advertía que nos enfrentábamos a uno de los mayores y devastadores huracanes. Destacaba que estaba en contacto con los oficiales electos de los estados de Florida y Georgia y afirmaba que la ayuda de emergencia estaba lista. The National Guardian mostraba la intensidad de Dorian, que según reportes del Centro Nacional de Huracanes, alcanzó vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, lo que lo convirtió en el segundo con mayor intensidad, superado por Allen, que registró 190 millas por hora en 1980, aunque nunca tocó tierra con esa magnitud. El huracán Dorian tocó tierra el domingo por Cayo Elbo, en las islas Abaco, y más tarde cerca de Marsh Harbor. Frena su desplazamiento y comienza a hacer estragos en estos núcleos poblacionales. Las escasas imágenes divulgadas por los residentes muestran la furia del meteoro. Calificado como catastrófico, Dorian toma una dirección oeste. Disminuye la velocidad de traslación a 5 millas por hora y con sus vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, en fila rumbo a Friport, en la Gran Bahama. De inmediato, la Guardia Costera estadounidense se movilizó, pudo llegar a las islas Abaco y aerotransportar a las primeras víctimas a Nassau, la capital de las Bahamas. Una misión que se ha repetido durante todos estos días. Finalmente llega a Friport, el principal núcleo poblacional de Gran Bahama. Sus ráfagas superan las 200 millas por hora y está prácticamente estacionario, por lo que su estado destructivo se intensifica. Como se ha mantenido estacionario... Paulatinamente, Dorian comienza a disminuir la velocidad de sus vientos máximos sostenidos, debido a su carácter estacionario. Durante unas 12 horas estuvo el meteoro azotando a Friport, hasta que finalmente puso dirección al norte, tras romper la inercia estacionaria. Según los principales modelos meteorológicos, la trayectoria cambiará de oeste a noroeste a norte y posteriormente tomará rumbo noreste, bordeando la costa este de Estados Unidos. Dorian pasará a la historia como uno de los huracanes más intensos del Atlántico y será tristemente recordado por su devastador paso por las Bahamas. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. El huracán y su paso no tuvieron impacto directo en Cuba, pero dentro de la isla despertó los fantasmas de eventos anteriores, promesas incumplidas y también discursos oficialistas que nunca se tradujeron en acciones. El huracán Dorian será recordado como uno de los más fuertes de la historia y por castigar de manera violenta a varias islas de las Bahamas. En Cuba, un territorio tan afectado por estos fenómenos naturales, conocen en carne propia los vientos que se transforman en sufrimiento, pérdidas y dolor. Sí, yo realmente siento mucho esta situación que ellos tienen. Nosotros también hemos tenido huracanes muy fuertes, pero en el caso de ellos, en un espacio muy pequeño, son unas islas que están además muy golpeadas, porque por ahí pasan muchas veces los ciclones. Estuvo 32 horas sobre Bala Bama. Las autoridades castristas cumplen con su protocolo. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que su gobierno se sumará a las labores de recuperación en las Bahamas. Sin embargo, un sinnúmero de cubanos golpeados por meteoros anteriores aún esperan la ayuda gubernamental. Estas no son imágenes del huracán Dorian. Es la llegada en 2017 de Irma a las costas cubanas. Todavía hoy, numerosos damnificados no encuentran solución a sus pérdidas materiales, a pesar de las promesas del gobierno. Eso hace que muchos se pregunten qué pasaría si una tragedia de este tipo se ensañara con el archipiélago y principalmente en zonas de la capital cubana. Bueno, no, hay una realidad. Aquí hemos pasado ciclones muy fuertes. Inclusive en el 2017 estuvo Irma. Por ejemplo, el tornado que pasó este año en enero es un ejemplo de lo que él está diciendo. O sea, pasó por una franja pequeña de La Habana pero con una intensidad extraordinaria y acabó. ¿Por qué? Porque las casas son muy viejas, no han sido reparadas y la mayor parte de la vivienda en Cuba está entre mal y irregular estado. Entonces, pero lo peor de eso es que aquí cada día tenemos menos recursos. Ahora mismo, si viene un ciclón, no se puede ir a comprar ni fósforos ni velas y mucho menos linterna porque sencillamente no la hay en el comercio. Aunque los cintillos de la prensa oficial lo disfracen, cada una de las ayudas recibidas para paliar los estragos causados por anteriores huracanes en Cuba tiene un paradero dudoso. Un artículo fechado en 2017 por Radio y Televisión Martí subraya que Cuba es el único país del mundo que vende a sus damnificados materiales de construcción y alimentos recibidos como ayuda de otros gobiernos y organizaciones. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí. Y tras la destrucción ocasionada por Dorian en las Bahamas, en el sur de la Florida, numerosas organizaciones se están organizando para recoger ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán. Grizal González visitó uno de los sitios de recogida de donaciones. Por cierto, en una comunidad donde bahamenses se asentaron hace más de 100 años. Decenas de personas, hispanos, anglos, bahamenses, entre otras nacionalidades, han llegado a la Iglesia Episcopal Cristo donde se está llevando a cabo una recogida de donaciones para los damnificados del huracán Dorian en las Bahamas. Este es un esfuerzo conjunto del comisionado por el Distrito 2, Ken Russell, y la Iglesia Episcopal Cristo, fundada por bahamenses. Mira, aquí estamos en Coconut Grove, que es la pequeña Bahamas del estado. Hay muchísimas familias, personas aquí con familia en las islas, y entonces quieren ayudar, ellos quieren apoyar a nuestro vecino, aquí es la Bahamas. Nosotros tenemos una responsabilidad a las Bahamas, y ¿sabe por qué? Aquí este barrio es el origen de Miami, y las personas de las Bahamas llegaron a Miami más que 100 años atrás, y ellos firmaron los documentos para incorporar a la ciudad. Entonces, tenemos muchas conexiones con las Bahamas, y no es una sorpresa que esta comunidad está movilizando ahora para ayudar. Han donado agua, alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, linternas, baterías, Clorox, ropa, zapatos, medicinas, entre otros. He traído agua y algunas cosas de comer. Bueno, es importante ser humanitario, y después de ver, perdón, todas las imágenes que he visto en el televisor, obvio que uno siente por ellos. Agua, alimentos no perecederos y todo lo que habíamos comprado para el huracán se lo estoy enviando a las personas en las Bahamas. La comunidad del sur de la Florida conoce de primera mano las consecuencias de un huracán de categoría 5 y su demoledor impacto. Ha sido una maravillosa, maravillosa respuesta de la comunidad. Las personas que han visto lo que ha pasado han respondido y estamos muy agradecidos. Miembros de la comunidad empresarial también se han sumado para ayudar. Los supermercados Milán donaron las cajas necesarias para empacar los artículos donados. ¿Cómo se va a enviar toda esta ayuda? Hay una compañía que se llama Tropic Ocean que tiene los aviones del mar que pueden aterrizar en el agua en Fort Lauderdale que está ayudando a la ciudad para mandar todo esto a las islas. ¿Cuándo va a comenzar el envío? Ellos están esperando solamente el tiempo el weather porque ahora el viento las ondas las olas es muy peligroso todavía. Probablemente mañana ellos van a volar para ver qué pueden hacer y después van a comenzar mandando. Y la ayuda se va a estar recolectando durante esta semana y parte de la semana que viene. Todas aquellas personas que quieran hacer donaciones pueden venir a la siguiente dirección 3475 William Avenue eso es la iglesia Christ Episcopal Church en el Cocono Grove desde Miami Grisel González para Radio y Televisión Martí. Muchas gracias Grisel. Gracias Grisel. Ahora hacemos una pequeña pausa pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí así como en el cañonazo de las nueve. Especialmente a los residentes de Camagüey y también a las personas de Ciego de Ávila. Todos gracias por acompañarnos ya regresamos. ¡Gracias! 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 Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí como señores de la República Bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí ¡Gracias! 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 las editores las editores bread recordrí 13 nada más 10 selling a la 아래 providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su Padre. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta imagen parece que una simple y pacífica reclamación de un joven cubano recibe como respuesta una bofetada y en fracciones de segundos un abusivo desenlace que podría finalizar en una condena de prisión por desacato a la autoridad o por peligrosidad. Estas son imágenes recientes de lo que hoy, distante el tiempo, es el carnaval habanero. Podría hablarse de un desfile doble, de un lado de la cerca, un pueblo que arrolla bastante silente, del otro lado, una fila de policías más silente aún. Según se puede observar en este video de Cubanet, la gran masa no lleva en sus manos nada de tomar y mucho menos algo que comer. De buenas a primeras, en el mismo lugar surgen hombres uniformados en negro, conocidos como avispas, que lanzan a sus detenidos por encima de la cerca, como cualquiera botaría basura o escombros en un solar hierro. Los arrestados salen como arte de magia de la masa. El criterio o la razón por la cual son arrestados no es visible. Da la impresión de que son detenidos al azar. Ahora, además de ser recibidos por policías, también los espera un grupo de perros entrenados para atacar y morder a una sola voz. A todo esto, súmese, y que no se ve el violento ajuste de cuentas, a veces mortal, entre pandillas que cada año se exacerba más. Y lo que es peor aún, muchas de estas gangas están formadas por menores de edad. El contraste entre estos festejos actuales es muy fuerte, doloroso y decepcionante, comparado con los festejos que se celebraban en otras épocas. En las carrozas de aquella Cuba, iban músicos, bailarines y mujeres dignas representantes de la belleza criolla. Congas que orgullosamente representaban sus pueblos, sus barrios y la alegría que se vivía en la nación. Salvador Blanco, Noticiero, Radio y Televisión Martín. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba, debido al agravamiento de la represión en la isla. Desde la capital española, Michelle Suárez, informa. Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba, prevista para el 9 de septiembre en La Habana, debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes. Debería servir para poner punto final a este acuerdo, debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en esta materia de derechos humanos. De acuerdo con el Observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco. La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede feniquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea. La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana, el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí. El PEN Internacional, organización de escritores con sede en Londres, denunció una renovada ola represiva contra escritores y periodistas cubanos. En un comunicado, la organización señaló específicamente el caso de los periodistas independientes Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones Haces, quienes según el Centro PEN de Cuba en el Exilio y PEN Internacional, son muestra del recrudecimiento de las políticas cubanas relacionadas con la libertad de pensamiento, acceso a la información, expresión y de culto. Y el inicio del curso escolar en Cuba no fue para todos una jornada feliz. Muchos cubanos denuncian las carencias, la desigualdad y las pésimas condiciones de las escuelas. Yvette Pacheco tiene las impresiones. Gracias. Gracias. La comunicadora independiente Marta Lisset tiene dos niños de ocho años y reside en un pueblito del municipio Los Arabos en la provincia Matanzas. Estas fueron sus impresiones en el primer día de curso. Era muy difícil la disparidad entre los niños, porque en Cuba hablamos de clases sociales. Había niños que estaban muy bien vestidos, con sus mochilas de marcas incluso, y otras niñas que se veían un poco más modestas, por no decir más pobres, que es la palabra que se debe usar como tal, sin tapar el secundero. Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero dijo a Radio Martí que en el primer día de curso escolar, estudiantes de la escuela Néstor Aranguren, donde estudia su nieto, tuvieron que dejar el centro de estudios al mediodía. ¿La razón? Porque en la escuela no hay agua. Entraron y estuvieron sesión de la mañana, pero los niños están en la casa desde las doce del día. La activista Maidolis Perdomo vive en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Desde las cuatro y un punto de la madrugada, en este poblado no había luz eléctrica, los niños no tuvieron con qué desayunar ni tampoco con qué almorzar. La mayoría de padres tenían mucho disgusto en el inicio del curso escolar, acá en Palmarito de Cauto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. El arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, será designado cardenal por el Papa Francisco durante un consistorio que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre. El anuncio fue realizado por el pontífice al finalizar el rezo del ángelus de este primero de septiembre. En el consistorio se nombrarán a 13 nuevos purpurados, de los cuales 10 serán cardenales electores en un futuro cónclave y 3 prelados más integran el colegio cardenalicio, pero que por motivos de edad no votarán en el próximo cónclave de elección del sumo pontífice. Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí. Así como a quienes nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos. ¡Suscríbete al canal! Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Radio y Televisión Martí, haz solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. ¡Síguenos! El cañonazo de las 9. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. ¡Y está raro! Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes, y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martí. El cañonazo de las 9. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. La Fuegana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil. Amamecerá otra Venezuela. Mientras el presidente interino, Juan Guaidó, recorre Venezuela llevando un mensaje de fuerza y esperanza, integrantes de la oposición venezolana manifestaron su desacuerdo tras las declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, deseando que el régimen de Maduro acepte unas elecciones libres. Alejandro Marcano Santelli amplía. El vicepresidente de la Asamblea Nacional lo ha repetido por cuarta vez. Stalin González aseguró que hay una propuesta sobre la mesa. La propuesta es la vía electoral. Son las elecciones. Hoy nosotros estamos preparados para discutir lo sustantivo, para discutir las respuestas, acabar con el sufrimiento de la gente. Y es el régimen y es Maduro si tienen esa respuesta para que los venezolanos podamos decidir nuestro destino libremente. Stalin González, también miembro del equipo negociador de Guaidó, insiste que la palabra ahora la tiene Nicolás Maduro. El régimen fue quien se paró, salió abruptamente porque no quiso discutir los temas de fondo, los temas sustantivos, los temas importantes que son para el país, que son tener una elección libre. Las reacciones no se hicieron esperar, incluso desde la misma Asamblea Nacional, donde varios integrantes una y otra vez reiteran que las elecciones no son la vía para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Yo no le veo al régimen voluntad para hacer elecciones libres. Olvídense, eso es mi criterio personal. Yo pienso que ellos están en un proyecto de hegemonía, están apoyados por Cuba, por algunos otros sectores. Y mi mensaje a las Fuerzas Armadas, súmense ustedes al movimiento libertario y democrático de América, de aquí, de Venezuela. Las declaraciones de González se dan casi en paralelo con las declaraciones de Jane Story, encargado de negocios para la oficina externa estadounidense basada en Colombia. Story dijo que el gobierno de Estados Unidos no busca una intervención militar para dar solución a la crisis que vive Venezuela, según declaró al periódico venezolano Diario 2001. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, respondió a varias críticas que le han hecho por sus recorridos en Venezuela. Hoy, más que nunca, necesitamos el tejido social de esa fibra necesaria de los partidos políticos, de la ONG también. Así que como sociedad, hoy debemos levantar las banderas de las instituciones, de los partidos políticos, de la fuerza necesaria de los que no se rinden. Entre tanto, los venezolanos dentro del país siguen sufriendo las graves secuelas de una crisis que se agiganta a pasos acelerados, y sobre todo los que viven en el interior, y en particular en el estado Zulia, el más golpeado por los megapagones y la falta de servicios, que obliga a mucha de su gente a irse caminando por la frontera de Colombia o incluso a migrar a la capital. Aquí la vida es muy difícil, tanto como los problemas que hay de luz, de agua, como tanto de comida, son muy difíciles porque lo que uno trabaja aquí no te alcanza en realidad para nada. Muchos aseguran que en Caracas hay más oportunidades y menos carencias que en el resto del país. Porque en Caracas no falta nada, hay de todo y para todo. El gobierno se ha encargado de que eso suceda allá. Los demás estados ni le importan, que vean a ver cómo se las arreglen, pero Caracas que no falte nada. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. Pasamos a Colombia, donde una candidata a las próximas elecciones locales fue asesinada en una masacre perpetrada en un municipio del suroeste del país en la noche del pasado domingo. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. Una candidata a las elecciones locales de octubre en Colombia fue asesinada en la noche del domingo junto con otras cinco personas. Según informó el defensor del pueblo regional, el vehículo blindado en el que iba la aspirante a la alcaldía del municipio de Suárez, Carina García, fue objeto de un atentado con armas de largo alcance y posteriormente fue incinerado. Estaba participando en un proceso político y a raíz de participar en ese proceso político y querer el bien de este municipio y el bien de su comunidad, venía siendo víctima de amenazas de seguidores de los otros candidatos. Entre los fallecidos también está la madre de García y un aspirante a concejal. Estamos nosotros sufriendo hoy un padre, una hermana y queda un niño de tres años sufriendo las consecuencias de la indolencia de este país y de este mundo guerrerista que nos tiene en estos momentos. Mientras tanto, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, responsabilizó del hecho a un jefe del grupo de disidentes de las FARC que operan en la zona. Nosotros condenamos el asesinato de todos los candidatos y candidatas a puestos de elección popular. En este caso, confirmamos desde la oficina del alto comisionado que esa es una zona que está bajo la influencia de alias Majin Buu. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ofreció una recompensa de unos 29 mil dólares por información que contribuye a la captura de Majin Buu. La misión de observación electoral, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, registró el asesinato de cinco candidatos víctimas de violencia política entre el 27 de julio y el 2 de septiembre. Y la excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres, fue encarcelada este lunes por un caso de corrupción en las finanzas de su partido en 2015. Una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU. La agencia AFP tiene los detalles. Sandra Torres, excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala, fue detenida y enviada a prisión el lunes. Fue trasladada por la policía desde su residencia a la sede de tribunales, bajo acusaciones de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, en una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU. Torres perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Yamatey. Es un hecho que creo que muchos de los campesinos lo esperaban. Lo que esperamos nosotros es el debido proceso, el respeto a la ley. Durante la campaña, Torres gozó de inmunidad por su condición de candidata. Es que no ha habido todavía una declaración oficial en el Ministerio Público, una publicación donde se diga que quien ganó las elecciones es fulano y sultano. Y eso sería el banderazo para que se le quite la inmunidad. Ya media vez no haya habido esa publicación, ella argumenta y su abogado también que todavía goza del derecho ante el juicio. Después de escuchar los motivos de su detención, Torres fue enviada a una cárcel dentro de un cuartel militar en el norte de la capital a la espera de la audiencia de primera declaración programada para el viernes. Los abogados defensores intentaron que se ordenara el internamiento del excandidata en un hospital al aducir que sufre quebrantos de salud. Pero la juez lo negó y ordenó que fuera evaluada por médicos en prisión. No podría calificar de ilegal porque está emitida por una juez. Entonces, lo que sí es que es innecesaria la orden de captura, porque ella ya se había puesto a disposición tanto de la juzgadora como de la Fiscalía del Ministerio Público que tiene el caso. La Fiscalía Especial contra la Impunidad había pedido en febrero retirar los fueros de Torres para investigarla por unos dos y medio millones de dólares que no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que también se postuló a la presidencia por la socialdemócrata Unidad de la Esperanza. La UNE había llevado al poder a su entonces esposo, el expresidente Álvaro Colón. Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las nubes. A todos en Cuba, muchas gracias. Tenemos a 127 opositores, disidentes, reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Todos opositores de la República. Buenos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. El cañonazo de las nueve. El paquete más variado con noticias, entretenimiento, deportes y humor. Y está raro. Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio y Televisión Martí. El cañonazo de las nueve. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, descartó hoy martes negociaciones bilaterales con Estados Unidos y advirtió que su país reducirá sus compromisos en materia nuclear a menos de que haya avances con los europeos en los próximos dos días. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aclaró el martes que no quiere negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Irán, Francia, Alemania y Gran Bretaña intentan salvar el acuerdo de 2015 para limitar el programa nuclear iraní, que está en entredicho por la retirada de Washington en 2018 y el restablecimiento de las sanciones económicas estadounidenses contra Teherán. El presidente iraní advirtió que su país reducirá sus compromisos en materia nuclear si no hay avances con los europeos en los próximos días. Si para el jueves estas negociaciones no tienen resultados, anunciaremos el tercer paso para la reducción de nuestros compromisos. En mayo de 2019, Teherán comenzó a abandonar algunos compromisos del acuerdo para presionar a los otros firmantes para que lo ayuden a eludir las sanciones estadounidenses. Y la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró que no tiene intención de abandonar su cargo después de que fuera difundida una grabación de audio en la que manifestaba su deseo de dimitir y pedir perdón por provocar los disturbios que sacuden a la ciudad. Sandra Torres, excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala, fue detenida y enviada a prisión el lunes. Fue trasladada por la policía desde su residencia a la sede de tribunales bajo acusaciones de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita en una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU. Torres perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Yamatey. Es un hecho que creo que muchos guatemaltecos lo esperaban. Lo que esperamos nosotros es el debido proceso, el respeto a la ley. Durante la campaña, Torres gozó de inmunidad por su condición de candidata. Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Aquí en el noticiero Televisión Martín. Televisión Martín. como si hubiera sido en la República. Bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. ¡Ileca! ¡Ileca! Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. ¡Síguenos! Soy tu amigo Pepeforte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. ¡Suscríbete al canal! Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí. Porque Salud es Vida. ¡Suscríbete al canal! Y estoy detenido ahora, aquí tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Todos, como señores de la República. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí. El elenco de Wasp Network o Red Avispa se encuentra en Venecia donde busca reclamar el premio León de Oro por su filme que relata la historia de los cinco espías cubanos filmada en Cuba. Pero según nos dice Roxana Romero, al menos una de las estrellas de la película dijo haber sentido inquietud ante la falta de la libre expresión en Cuba. Penélope Cruz dijo no haberse sentido libre de comunicarse durante el rodaje del filme de los cinco espías en Cuba. La actriz española se encuentra en el Festival de Cine en Venecia con el fin de presentar el largometraje Wasp Network que compite por el premio León de Oro. Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar por su parte y a la hora de compartir cómo se sienten. Y eso sí es algo que me inquieta porque creo que en el 2019 en cualquier lugar del mundo alguien podría sentirse, debería sentirse libre para hablar. Cruz interpreta a Olga Salanueva, esposa de René González, el primero de los espías liberado y luego devuelto a Cuba a cambio de que renunciara a su ciudadanía estadounidense. La actriz pasó varios meses en la mayor de las Antillas aprendiendo la cultura cubana. Dijo que a pesar de sentirse encantada, recalcó al diario español La Vanguardia que resultaba complicado que compartieran contigo lo que realmente sentían. Tenemos noticias y de las buenas. Pues el tiempo que estuvimos allí yo no paraba de hacer preguntas porque la gente es maravillosa. Es un lugar que te enamora, sobre todo por su gente, porque tienen un corazón y unos valores y una humildad. Tienen cosas que a mí me tocan mucho el corazón. Según una de las muchas sinopsis, Red Avispa se trata de un grupo de espías cubanos en Estados Unidos cuya misión es infiltrarse en los grupos contrarios a Fidel Castro, a los que califican como responsables de los ataques militares en Cuba. Sin embargo, no mencionan que varios de estos espías infiltraron objetivos militares estadounidenses. El director francés Olivier Assayas aseguró que fueron monitoreados durante el rodaje de Wasp Network. Cuando estábamos terminando nuestra filmación en Cuba, sentimos que todo se estaba volviendo mucho más tenso. Y cuando nos fuimos pensando que tuvimos suerte de haber hecho esta película antes, porque no creo que hubiera sido posible haberla hecho hoy. Además de Cruz, el elenco de Red Avispa incluye a la cubana Ana de Armas, al mexicano Gael García Bernal y al venezolano Edgar Ramírez Arellano, entre otros. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martín. Su marido está en la Florida. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El novato cubano Jordan Álvarez sigue siendo una pieza clave en la poderosa alineación de los astros de Houston. Este lunes vencieron a los cerveceros en un reñido partido. El equipo de Milwaukee se puso adelante en la misma primera entrada con honrón solitario del catcher cubano, Yasmany Grandal fue su cuadrangular número 22 del presente año. Para el sexto acto, el juego se iba empatado a una carrera. Fue ahí donde empuñó el novato Jordan Álvarez, llevando la pelota por encima de la cerca del left center field. Bambinazo solitario, su número 22 en tan solo 240 turnos al bate. Christian Yelich también votó la pelota en ese encuentro para colocarse de segundo en la Liga Nacional, con 43 honrones, 3 a 2 a la pizarra final. En Los Ángeles, el Rockies y el Dodgers se batieron en un encuentro de alto carreraje. El cubano americano, Nola Arenado, conectó de vuelta completa en la tercera entrada con uno a bordo. Para Arenado fue su 36º del año, pero más importante fue el honrón que batió Cody Bellinger, quien votó la pelota en el séptimo. Ahora suma 44 bambinazos, líder en ambas ligas. Los Dodgers superaron a Colorado con marcador de 16 carreras a por 9. Y el boxeador cubano José Ángel Larduet Gómez escapó del equipo cubano que se prepara en Alemania para el campeonato mundial que próximamente tendrá lugar en Rusia. Larduet era una pieza clave en la división de más de 91 kilogramos. La Federación Cubana de Boxeo emitió un comunicado criticando la decisión del atleta. Pasando al fútbol europeo, la escuadra de España entrenó hoy martes de cara al partido que sostendrá este jueves contra Rumanía. Su encuentro eliminatorio de la Euro 2020. También estarán chocando con las Islas Faró el domingo. Al concluir la sesión de prácticas, la prensa preguntó al técnico Robert Moreno si estaría dispuesto a dejar su puesto en caso de que Luis Enrique desee regresar al timón de la escuadra. A Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar donde sea y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, iba a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él. En más de la Euro 2020, el equipo de Portugal también estuvo entrenando hoy martes. Ahí se pudo ver a Cristiano Ronaldo, también a Joao Félix. La escuadra lusa tiene por delante a Serbia el sábado, mientras que el martes irá contra Lituania. El campeón defensor no pudo más que sacar cendos empates en casa ante Serbia y Ucrania en sus dos primeros partidos del Grupo B. Este fin de semana, Cristiano Ronaldo recibió el premio al mejor jugador del año en su país. El reconocimiento lo organiza la Federación Portuguesa de Fútbol, que también reconoció a Jessica Silva como la mujer más sobresaliente y al técnico Fernando Santos. Y hace unos días escuchábamos que el arquero Tico Keylor Navas era parte inseparable de Real Madrid. Hoy sabemos que no es así. Ha firmado con el PSG luego de que ese club enviara al Madrid a Alfonso Ariola. La movida es permanente. Navas ayudó a que el equipo merengue consiguiera tres títulos de Champions consecutivos. Y al colombiano Radamel Falcao lo recibieron a toda marcha en Turquía. Se une por tres temporadas al club campeón de la liga de ese país. La agencia francesa de prensa tiene los detalles. Una calurosa bienvenida. El futbolista colombiano Radamel Falcao llegó el domingo a Estambul para jugar en el Galatasaray turco. Y llenos de euforia, miles de fanáticos montaron un espectacular recibimiento. El atacante de 33 años, con pasado europeo en Porto, Atlético de Madrid, Manchester United y Chelsea, llega procedente del Mónaco. Según diferentes fuentes cercanas al caso, su contrato tendrá vigencia hasta 2022. Galatasaray es el equipo que más veces ganó la liga turca, incluyendo las últimas dos ediciones. Tras el parate por la fecha FIFA, debutará en la Liga de Campeones ante el Brujas, en un grupo que también comparte con el Real Madrid y el PSG. Y la Federación Internacional de Fútbol publicó la lista de tres finalistas para el premio al mejor jugador del año. No hay sorpresa, repiten los tres finalistas del premio UEFA al mejor del año. En cabeza del grupo, el holandés Virgil van Dijk, le siguen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y ya tenemos el emblema del Mundial de Qatar, es el logo que veremos en cada impresión de la Copa del Mundo 2022, ahí lo tienen en pantalla. El diseño fue publicado unísono en varias ciudades del mundo. El Mundial de Qatar se inaugura el 21 de noviembre. Y Pacquiao debutó en el mundo de las criptomonedas. La del boxeador, como es lógico, lleva el nombre de Pac Moneda. Y sus seguidores podrán utilizarla para adquirir souvenirs y otros productos relacionados con el atleta filipino. Así que vamos a ver cómo le va a Pacquiao con eso de las criptomonedas. Algo que está muy de moda últimamente. Yo no confío mucho en eso, pero bueno, ¿sabes? Pero parece que sí. Sí, vamos a ver. Si le va mal ahí, por lo menos tiene dinero y puede seguir boxeando, así que... ¿Lo crees? Ya tiene cuarenta años. Ah, pero bueno. El boxeo aguanta lo que le pongan. Siempre hay gente que paga. Gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Maratí. Gracias por la sintonía. Claro que sí. Será hasta mañana. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!